El cáncer de próstata es una patología tumoral con una gran incidencia en prevalencia en la población masculina en países desarrollados y está asociado a muchas tasas de muerte. La problemática con el cáncer de próstata es que el biomarcador disponible en la práctica clínica es el antígeno prostático o PSA que tiene muchísimas limitaciones, incluida a que aparecen muchísimos falsos positivos y negativos, lo que implica que los urólogos tengan que hacer muchas biopsias innecesarias, lo que lleva asociado muchos costes sanitarios y una reducción en la calidad de vida de los pacientes. En la práctica clínica habitual los urólogos tenemos muchos problemas, en la mayoría de las ocasiones tenemos mucha incertidumbre cuando llega un paciente para seleccionar realmente cuál es el que se beneficiaría de una biopsia de próstata, porque realmente no tenemos marcadores con los que podamos predecir cuál de ellos va a tener cáncer de próstata y mucho menos qué agresividad va a tener cáncer de próstata. Entonces obviamente siempre estamos interesados en cualquier marcador que pueda complementar y mejorar y darnos más fiabilidad en esta decisión. En este sentido nuestro grupo ha demostrado que una molécula clave de un sistema hormonal importante está elevada en pacientes con cáncer de próstata, tanto en el tejido tumoral como en plasma o como en orina. De hecho nuestros resultados sugieren que la medida plasmática de este nuevo biomarcador podría representar un nuevo método de diagnóstico no invasivo para pacientes de cáncer de próstata. Por ello pensamos que este análisis podía complementar al PSA y en definitiva ayudar a los médicos que tienen que tomar decisiones claves para el manejo de pacientes con sospecha de cáncer de próstata.